Big Doors es un plugin que te permite agregar puertas grandes y puentes con animaciones bastante espectaculares como habéis podido ver en la intro. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Como podéis ver aquí en la página de descarga, se pueden crear puertas así de grandes o pues bueno, el puente que os he enseñado en la introducción. Tiene muchas características, como podéis ver realmente se puede animar aún más cosas. Tiene una interfaz gráfica o un menú dentro de Minecraft para poder modificar estas puertas. También permite que se utilice Redstone, por lo tanto se podría accionar la puerta o el puente o lo que sea con Redstone, etc. Simple RTP es un plugin que agrega RTP a tu servidor de forma muy sencilla. Simplemente para teletransportarte de forma aleatoria, tienes que escribir barra RTP. Este plugin te permite modificar las partículas que van a aparecer cuando seas teletransportado a ese otro sitio aleatorio. También puedes personalizar si los jugadores van a tener al inicio un efecto de ceguera. Algo también importante es que puedes determinar cuál es la coordenada máxima en X, Y y Z donde se van a poder estar teletransportando. Si quieres que solo se teletransporten de forma aleatoria dentro de una zona, pues lo puedes determinar. Y pues bueno, realmente hay muchísimas más características que puedes personalizar en la configuración. Lunatic Family es un plugin que agrega un árbol genealógico a Minecraft. Para verlo, simplemente tienes que ir a Advancements e ir a la parte aquí del final, ¿vale? Y te va a aparecer esto. Por defecto no te va a aparecer nada, ya que bueno, en este caso no estoy ni casado, ni tengo hermanos, ni tengo hijos, ni tengo padres en el servidor, ¿vale? Así que por eso salgo solo. Pero a la que el jugador vaya haciendo cosas, pues le va a ir apareciendo este árbol. Homes es un plugin que hace solo una cosa, pero la hace muy bien. Y es el hecho de agregar homes a tu servidor. Para agregar un home, simplemente tenemos que escribir at home y poner el nombre que queramos. En este caso, como estoy encima de un árbol, le voy a poner árbol, ¿vale? Y ahora para acceder a los homes, tendré que escribir barra homes y me va a aparecer un menú donde, pues bueno, habrá los diferentes homes que tengo dentro del servidor. Con clic derecho podemos borrarlo. Con clic izquierdo vamos a ir a ese home. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí, teleport to home y me va a teletransportar aquí. También si en lugar de teletransportaros queréis que os ayude a ir a esa home, pues simplemente le podéis dar clic a navigate y como veis me irá guiando hacia donde tengo que ir. Evidentemente, ese árbol, pues mira, de hecho lo marca que el home es justo allí, así que no hay manera de perderse. Hay bastantes más cosas que agrega este plugin, así que recomiendo ir a mirarlo en la página de descarga. Easy Armor Stand es un plugin que permite modificar los Armor Stands de forma sencilla. Simplemente tendremos que colocar uno, le voy a poner la armadura para que se pueda ver más lo que estoy haciendo. Vale, de hecho la espada no se puede. Y ahora lo que voy a hacer es escribir Easy Armor Stand GIF, ¿vale? Y se me va a dar una varita que, bueno, ya veis que me aparece aquí una hitbox con el ID del Armor Stand y me aparece aquí en el centro como un bloque, ¿vale? Que si le doy clic derecho, pues me aparecerá para empezar a modificar las diferentes partes del Armor Stand. Por ejemplo, voy a modificar un brazo y me va a aparecer esto de aquí. Simplemente dándole clic derecho, o sea, apuntando por ejemplo a esta línea de aquí, bueno, a esta curva de aquí. Pues si le doy clic derecho y lo mantengo y luego arrastro, pues se me va a ir moviendo el brazo como podéis ver que se ha movido un poco. Ahora lo puedo mover un poco para el lado. También cuidado que no la liéis, ¿vale? Que es más o menos fácil de liarla. Ahora, por ejemplo, si quiero ir a modificar otro, pues puedo hacer clic izquierdo, ¿vale? Para ir hacia atrás y ahora voy a modificar. Ya veis que me ha quedado un poco raro, pero bueno. Solo para poner un ejemplo. Ahora si modifico la pierna, pues podría hacer esto así. Ahora así para que no quedase tan raro. Por así, ¿vale? Y eso está bien básicamente para que, bueno, también si le vais dando clic izquierdo, va a aparecer aquí un menú donde podéis ponerle un custom name, ¿vale? Si estará brillando o no. De hecho, vale, sí, no lo he visto, pero aquí le podéis poner la espada, el escudo y tal, ¿vale? Ya veis que hay muchísimas opciones. Asset Generator AI es un plugin que te permite crear de forma dinámica con IA diversos ítems. Con encantamientos, etcétera. Eso lo pueden hacer hasta los jugadores, ¿vale? Porque lo que voy a enseñar ahora es simplemente un comando que lo pones y te da el ítem. Por ejemplo, podríamos poner barra Generate, ¿vale? Para generar un asset. Y le voy ahora a escribir lo que quiero. Por ejemplo, a Diamond Hack. O bueno, sería a Helmet, de hecho. Que protege mucho, ¿vale? Por poner algo. Y pues va a empezar a generar el ítem. Va a tardar un poco. Y es importante también decir que va a aplicar un paquete de texturas. Así que es posible que determinados jugadores no puedan cargar ese pack de texturas, ¿vale? Lo hace de forma automática, pero a mí al menos antes me ha pasado. Vale, ahora mismo sí que me ha puesto el resource pack. Pero como podéis ver, no sé si se ve en la grabación, arriba, ya que tengo Sodium instalado en Minecraft, pues no me carga, ¿vale? Del todo bien. Es por eso que se ve de esta forma tan rara. Pero podría ponérmelo y simplemente es un casco. Y como veis, tiene protección 5 y tal. Obviamente se pueden hacer cosas más creativas, ¿vale? Yo simplemente he ido a por lo más fácil. Pero Antitab es un plugin de seguridad bastante importante que lo incluyas en tu servidor o network. Ya que va a prevenir que la gente sepa los plugins que tienes y también el software que estás usando, ¿vale? Si estás usando Spygot, Paper, lo que sea. Como podéis ver, evita ciertos comandos como Minecraft 2 puntos y lo que sea o plugin 2 puntos y lo que sea. También aquí normalmente aparece si es Paper o es Spygot o lo que sea. Entonces puedes modificarlo en la configuración para que aparezca lo que tú quieras. Esto es con el F3, ¿vale? También, pues básicamente que al momento de poner barra plugins va a aparecer esto de aquí, ¿vale? Plugins 0. O de hecho lo va a evitar que no puedan ver los plugins que tienes. También además puedes prohibir de forma personalizada algunos comandos. Pero no solo para que no lo puedan usar, sino también directamente para que les digan que no existe ese comando y por lo tanto no puedan averiguar que tienes este plugin en tu servidor. Y si no tienes muy claro de qué sirve esconder los plugins o el software que tienes en tu servidor, una de las razones puede ser que es posible que esos plugins o ese software tenga vulnerabilidades y por lo tanto, si saben algunos hackers que tú tienes ese plugin o ese software, pues pueden hackearte el servidor y grifearte y lo que quieran. Legendary Swords es un plugin que agrega algunas espadas más avanzadas a tu servidor y estas además son crafteables. Específicamente agrega cuatro armas, ¿vale? La primera de todas que te da Absorption al momento de tenerla en la mano y también si le das click a un mob mientras estás shifteando va a lanzar un rayo, ¿vale? Pues esta se craftea así, esta que tiene algunas otras características como por ejemplo que te da resistencia al fuego cuando lo tienes en la mano, esta que te da velocidad cuando la tienes en la mano y esta pues bueno, también te da velocidad solo que tienen daños diferentes. Potion Pal es un plugin que agrega la posibilidad de crear ítems customizables que agregan efectos cuando los tienes en la mano izquierda del jugador. Por defecto viene un ítem ya configurado, ¿vale? Pero lo podéis cambiar, podéis crear vuestros propios ítems, pero que bueno, este lo que hace es aumentarte la vida cuando lo tienes en la mano, ¿vale? También lo que me ha gustado mucho de este plugin es que tienes la posibilidad de agregar efectos, ¿vale? Bueno, partículas como podéis ver de poción y además también cuando estoy caminando pues como veis va dejando como corazones, ¿vale? Esto me ha gustado mucho, se puede personalizar, como podéis ver aquí en la página de descarga da un ejemplo, se puede personalizar la descripción, el nombre, el efecto, si aparece algo en la action bar, las partículas. Insane Announcer es un plugin que permite configurar de forma muy fácil y muy personalizable anuncios en tu servidor. Barra Announcer se te abrirá un menú donde podrás configurarlo todo, ¿vale? Aquí podrás tener todos los mensajes, podemos agregar uno, por ejemplo, test, no sé, por poner algo. Una vez lo tengas hecho, porque aquí se puede poner varias líneas, no sé, voy a poner, vale, por poner algo. Y ahora voy a escribir done, ¿vale? Como dice aquí, se tiene que escribir done cuando hayamos acabado. Con clic izquierdo podemos modificar sus propiedades, como por ejemplo, cada cuántos segundos van a aparecer, las líneas, permisos, si queremos enviarlo manualmente. Podemos modificar el tipo de mensaje, si se va a enviar por chat, como título o en action bar. Si queremos que se reproduzca un sonido cuando se envíe o directamente si queremos borrar el mensaje. También si vamos para atrás podremos ver aquí algunas configuraciones, ¿vale? Y luego además se puede crear grupos, ¿vale? Para hacer que, bueno, se envíen como varios mensajes rápidamente. Una vez creado el grupo podéis personalizar ciertas cosas. Command Buttons es un plugin que te permite agregar comandos a los bloques aparte de otras propiedades. Por ejemplo, si pongo un tronco aquí en medio y quiero que al darle clic derecho a este bloque se me teletransporte al spawn, que es allí, pues tendría que estar mirando al bloque mientras estoy escribiendo barra Command Buttons create y vamos a poner el nombre del comando, ¿vale? Por ejemplo, comando 1 y se nos abrirá un menú donde podremos personalizar la ubicación, ¿vale? Y también como podéis ver el bloque, el permiso, si se va a necesitar tener un permiso o no, un cooldown, ¿vale? La duración del cooldown y además el tipo del cooldown. ¿Ok? Como podéis ver si vamos clicando podemos pasar entre global, o sea que el cooldown sea global, que se aplique a todos los jugadores, o que sea por jugador, que si un jugador le da clic, se tenga que esperar unos segundos, pero que otro jugador pueda venir a darle clic inmediatamente. También podemos ponerle un coste si tenemos un plugin de economía como por ejemplo Bout Comandos, que se envíen mensajes al momento de pulsar el bloque o directamente borrarlo. ¿Vale? Simplemente para agregar un comando vamos a pulsar aquí y tendremos que escribir el comando. En este caso voy a escribir mvtp world, ¿vale? Para que se me teletransporte al spawn. Y importante comentar que si ponemos un asterisco aquí delante, pues va a hacer que el comando en lugar de estar ejecutándolo el jugador, lo va a estar ejecutando la consola, ¿vale? También podemos usar placeholders o si nos hemos equivocado podemos darle a cancel. En este caso voy a poner simplemente esto. Y como veis, si ahora le doy clic derecho, pues soy teletransportado al spawn. Random Challenge es un plugin que agrega retos aleatorios a tu servidor y que se van a ir activando de forma automática, aunque también lo puedes empezar tú un reto en específico, ¿vale? Simplemente tenemos que escribir Random Challenge y podremos, por ejemplo, si queremos empezar un reto específico, por ejemplo de pescar, podríamos hacer esto así y empezaría como veis ya el reto. Y evidentemente el que ganase primero se llevaría un premio. Además puedes configurar estos premios y además los retos, así que bueno, me ha gustado bastante este plugin, pasemos al sí. Rotating Items es un plugin que te permite crear displays o hologramas con ítems rotativos. Para que lo veáis, vamos a configurarlo ahora rápidamente. Voy a poner que aquí esté rotando una espada de diamante, ¿vale? Y pues bueno, tendremos que tenerla en la mano, ¿vale? El ítem que queremos que esté rotando. Y tendremos que escribir Barra Rotating Item, Create y vamos a ponerle ahora un nombre. Voy a ponerle espada, por ejemplo. Y como veis, ya se ha creado. Bueno, de hecho, voy a moverlo un bloque más arriba. Simplemente con el comando Move Espada, ¿vale? Y así pues va a estar aquí arriba y va a estar un poco mejor, la verdad. Vale, ahora mismo simplemente está esto. Se puede modificar también la velocidad en la que está rotando. Como podéis ver aquí, Set Speed, ¿vale? También podemos modificar el tamaño con Set Size. Podemos cambiar el ítem si es que nos hemos equivocado. También podemos cambiar la dirección de la rotación. Si no nos gusta que esté rotando de esta manera, podemos invertirla. Y además, lo que me ha gustado es que podéis poner comandos, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer que al darle clic, yo diga algo, ¿vale? Por ejemplo, Say Hola, ¿vale? Y como veis, pues estoy diciendo algo por el chat cuando le hago clic. Inventory Stacks es un plugin que te permite modificar la cantidad de ítems que puede haber dentro de un mismo stack. Y esto lo puedes ir haciendo por cada uno de los ítems o al menos categorías de ítems. Por ejemplo, he puesto en la configuración que las pociones puedan llegar a stackearse. O sea, que el stack sea de 32 pociones a 32 pociones, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora recojo estas botellas de agua, como veis están stackeadas a 29. Podría hasta llegar a poner 3 botellas más aquí y ya luego sí que no podría. Eso sí, tener en cuenta que solo funciona si tiráis los bloques en el suelo, ¿vale? O los ítems en el suelo. Porque si yo ahora lo separo y lo intento poner en el mismo stack, como veis, no acaba de funcionar del todo bien. Inmedia es un plugin muy sencillo que permite a los youtubers o streamers que estén dentro de tu servidor hacer publicidad del vídeo que hayan subido o del stream que estén haciendo. Simplemente este plugin agrega el comando barra video y simplemente si pegamos el enlace del vídeo y lo mandamos, como veis, va a mandar un mensaje de que yo he subido un vídeo y si le damos clic aquí podremos ir a ver el vídeo. También podremos escribir barra stream y el enlace de nuestro canal y pues se mandará un mensaje a todo el servidor diciendo que, bueno, que estamos streameando en Twitch y lo mismo, si le damos clic podremos ir a ver el stream. También podemos publicitar nuestro Discord, ¿vale? Simplemente escribiendo Discord y poniendo el enlace del Discord y el Telegram. Realistic Weather es un plugin que te permite vincular el clima de tu servidor o de un mundo en tu servidor a una ubicación real del planeta Tierra. Simplemente tendréis que abrir el archivo data.txt de RealWeather, luego buscar OpenWeather API y crear una cuenta, también crear una clave de la API, ¿vale? Y ponerla en el archivo de data.txt. Y luego se tendrá que especificar la latitud y la longitud de la ubicación del mundo real que se quiera estar mirando el clima que hay en ese momento. RegionBlocker es un plugin que te permite bloquear a los jugadores que estén conectándose desde un país en específico. Por ejemplo, si no quieres que los canadienses entren a tu servidor, pues los puedes bloquear. Simplemente para empezar a bloquear jugadores de países tendremos que ir a la config de RegionBlocker y poner aquí las iniciales de cada uno de los países. Por ejemplo, por defecto viene que los franceses no puedan entrar y podríamos poner CA para los canadienses. Tendríamos que guardar el contenido y reiniciar el servidor. QuickSafe es un plugin que puede ser muy útil si estás hosteando el servidor en tu PC o si estás en un hosting que no te permite hacer copias de seguridad. Ya que QuickSafe es un plugin bastante completo que te permite crear copias de seguridad. Puedes especificar dónde se va a guardar esta copia de seguridad. Se puede hacer copias de seguridad automáticas de los mundos. Puedes escoger también el límite de copias de seguridad que se va a poder hacer en el servidor para que tampoco se te pete el almacenamiento. Y tal. Ya veis que bastante completo el plugin. Al menos tiene las características que nos podríamos esperar de un plugin de copias de seguridad. Sensor Nick Plugin es un plugin que te permite configurar qué palabras no van a poder estar en el nombre del jugador porque si lo están no va a dejar entrar el jugador al servidor. Así que podrás mantener un espacio respetuoso gracias a este plugin. Evidentemente las palabras prohibidas las puedes poner en config.yml. De hecho lo tienes que hacer y como veis pues bueno, tiene las principales palabras ya por defecto que en inglés serían inaceptables tenerlas en nombre de usuario. Ecstasy Joiner es un plugin que te va a permitir modificar el texto que va a aparecer en el chat cuando un jugador entre al servidor. Como podéis ver esto es la configuración y es muy fácil de personalizar. Simplemente se tiene que especificar el mensaje que va a aparecer, el sonido que va a sonar y el permiso que tiene que tener el jugador para que suceda esto de aquí. Como veis podéis crear varios tipos de joiners que lo llama el creador y pues bueno podéis personalizar por ejemplo por default se va a mandar esto de aquí y si entra un beep pues te va a mandar esto de aquí, si es premium esto de aquí o si es administrador pues directamente este mensaje y este sonido. Telecraft es un plugin que te va a permitir agregar la posibilidad de teletransportes en tu servidor de una forma muchísimo más vanilla que no simplemente usando comandos. Como habéis podido ver en la intro existe este bloque que te va a teletransportar al sitio que le hayas indicado cuando le des clic izquierdo ¿vale? Y en este caso pues yo le he indicado que sea teletransportado aquí. Todo esto es crafteable, de hecho se puede ver aquí en la página de descarga que no solo hay este bloque y bueno la esmeralda que se tiene que craftear para que exista esto del bloque que te permita teletransportar sino que también lo que vas a poder hacer según lo que entiendo aquí es poder crear una esmeralda que te permita abrir un cofre o por ejemplo ponerte a dormir. Y esto pues luego lo podrías poner en un bloque ¿vale? En una brújula o convertirlo en entre comillas lágrimas de ghast para luego aplicarlas a pociones aparte de que también puedes hacer flechas y demás. Hay toda la explicación de cómo funciona aquí ¿vale? Recomiendo revisar todo esto ya que no puedo estarme ahora comentando cada cosa como funciona. Coordinator es un plugin que te permite agregar una brújula en el HUD del juego. Y lo bueno es que cada jugador se puede personalizar como le aparece a él simplemente con el comando Coordinator 2.cr y va a aparecer este menú de aquí donde podremos activar o desactivar el HUD que estoy diciendo ¿vale? Como podéis ver ahora mismo arriba me está apareciendo las coordenadas hacia donde estoy mirando, también la dirección y además la hora ¿vale? Lo que me ha gustado bastante es que aparte de que puedes activar o desactivar tanto el tiempo como la dirección como las coordenadas también se puede poner diferentes modos. Lo interesante es que el tiempo podéis poner que sea o del juego ¿vale? Del mundo en el que estamos ahora o en tiempo real ¿vale? O sea que bueno en este caso son las 8.18 de la noche donde estoy grabando ahora mismo el vídeo ¿vale? Tener en cuenta que esta hora es la hora de donde está hosteado el servidor ¿vale? Si el servidor está hosteado en Miami pues pondrá la hora de Miami. Community Quests es un plugin que te permite agregar misiones comunitarias al servidor. O sea que las misiones tendrán que ser cumplidas por varios de los jugadores que estén en tu servidor o bueno por todos los jugadores. Si somos administradores y ponemos barra CQ Start nos va a aparecer aquí un menú con todas las misiones o las quests que tenemos disponible por defecto. Evidentemente vosotros podéis configurar las misiones que queráis en la configuración ¿vale? Por defecto tendrá esta ¿vale? Que es que tenemos un día entero para matar 100 zombies y 100 cerdos o 100 zombies y 100 cerdos ¿vale? Da igual. Y aquí pues podemos seleccionar el modo competitivo o cooperativo ¿vale? Como he dicho varios jugadores o todos los jugadores del servidor se pueden juntar para cada uno contribuir su granito de arena o podemos hacer que bueno gane el mejor que gane el que llegue antes a la meta o que cuando llegue el tiempo y se haya acabado el tiempo pues el que tenga más puntos gane ¿vale? Podríamos seleccionar este por ejemplo. Y ahora como jugador si escribimos barra CQ View podremos ver las misiones que hay ahora mismo activadas, el progreso, nuestra contribución a la misión, etc. Unbill Inchant Blocker es un plugin muy sencillo que permite especificar en la configuración que encantamientos no van a poder juntar nuestros jugadores en los yunques. Nada, es básicamente esto. Pasemos al siguiente plugin. Angel Chest es un plugin que agrega un cofre cada vez que mueras y así pues bueno los otros jugadores no podrán robarte durante un tiempo los ítems que tenías en el inventario. Por ejemplo voy a ponerme esto aquí en el inventario, en el hotbar y si yo ahora me tiro un kill, como veis primero de todo se me va a mandar un mensaje especificando donde he muerto las coordenadas y podré simplemente dándole clic teletransportarme allí ¿vale? Como veis me he teletransportado. Podremos directamente desbloquearlo ¿vale? Como veis está bloqueado durante 10 minutos y si ahora vamos aquí y abrimos el cofre ya se nos va a poner directamente los ítems en el inventario ¿vale? Así que no lo va a dropear, no se va a abrir un menú de un cofre para lootearlo, no, se va a poner directamente todo aquí. Ultra Repair es un plugin que va a permitir a tus jugadores reparar los ítems que tengan en el inventario o directamente repararlos todos de golpe con la moneda que tengas en el servidor. Así que no tendrán que usar el método convencional de reparación con Jung. Vamos a ver un ejemplo, he puesto aquí unas piedras y me he puesto un pico de madera para poder enseñaroslo ¿vale? Y con el ítem a reparar en la mano tendremos que escribir barra Repair. Se nos va a abrir este menú y dándole clic aquí se nos va a reparar. Como veis vuelve a estar a full de vida ¿vale? También como podéis ver se nos indica un coste y además un cooldown ¿vale? En este caso entiendo que como es un pico de madera y está muy poco gastado pues no nos cobra nada y tampoco se nos pone ningún ¿vale? Y también si no podríamos salir de este menú dándole clic aquí y no se repararía. Toolstats es un plugin sencillito pero que la verdad me ha gustado bastante. Y es básicamente un plugin que agrega estadísticas a las herramientas ¿vale? Como podéis ver con esta caña de pescar he pescado un pescado ¿vale? Luego con este pico he picado un bloque y también pues bueno como podéis ver por aquí hay un par de zombies. Uno lo he matado en creativo, en creativo no cuenta ¿vale? En supervivencia sí que cuenta y por eso me dice que tengo una mob kill con esta espada de aquí. Nada, simplemente es esto así que pasemos al siguiente plugin. Portal Gun es un plugin que agrega un arma de portales como hemos visto en la introducción y te va a permitir moverte mucho más cómodamente. También agrega otras cosas pero que la verdad que os soy sinceros he estado probando el plugin no he entendido muy bien de qué sirve. Lo único que he visto la utilidad es a la Portal Gun ¿vale? Que simplemente con el comando Portal Gun se nos va a dar este arma ¿vale? Evidentemente esto va con pack de texturas ¿vale? Se os va a poner un pack de texturas cuando entréis al servidor. Simplemente con clic izquierdo vais a poner un portal y luego con clic derecho el otro para poder ir teletransportándoos entre las dos ubicaciones ¿vale? Podría poner un portal aquí y luego un portal en esa casa de allí. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que tienen que ser superficies que tenga sentido que haya un portal. Por ejemplo no podríais poner un portal aquí arriba ¿vale? Ya que luego se caería aparte de que solo hay un bloque. También solo son slabs y estas cosas. Simple Claim System es un plugin que te va a permitir climear chunks y además configurar muchísimo lo que se puede hacer dentro de los chunks que tengas climeados. Por ejemplo vamos a climear este mismo chunk con barra claim ¿vale? Y como veis ya aparece aquí unas partículas indicando los límites del chunk. También aparece aquí el territo de quien es el territorio y si ahora escribimos barra claim settings nos va a aparecer este menú donde podremos empezar a activar, desactivar, no sé cuántas, como podéis ver aquí. Podremos activar o desactivar el permiso de construir de otras personas, el permiso de destruir, el permiso de usar botones, de usar ítems, de abrir contenedores, o sea de abrir los cofres y estas cosas ¿vale? También vamos al detalle de si pueden activar los tripwires que ahora en español no sé cómo se llamarían. Y estas cosas ya veis que se puede ir bastante al detalle. Podemos aplicar de hecho estas configuraciones a todos los claims que tengamos. Podemos también cambiarle el nombre del claim, agregar miembros, cambiar la ubicación de spawn de este claim y también ver pues una lista de los otros claims que tenemos. En este caso solo tengo este y simplemente para desclaimear vamos a escribir barra unclaim cuando estemos dentro del claim o del territorio. Y como veis ahora ya no marca de que estoy en territorio de GIF. Carry on Warlow es un plugin muy sencillo que te permite cargar a tus amigos o otros jugadores encima de ti ¿vale? Simplemente es eso ahora mismo como veis estoy solo en el servidor no os puedo enseñar cómo funciona pero simplemente mirando al jugador que queréis cargar encima de vosotros y escribiendo barra cargar se os pondría el jugador encima de vosotros y por lo tanto os estaría siguiendo sin él tener que hacer nada. Y con el comando soltar pues lo dejaríais ir y ya está básicamente eso. Y si quieres conocer más plugins tienes ahora mismo en pantalla otro top plugins. Nos vemos allí.